O no estaba tampoco Diego Tristán, el 9, pero lo que pasa es que no pasaba nada, porque ya hemos hablado en algunos de estos partidos históricos que este Depor de Irureta tenía dos hombres muy fiables por posición, dos hombres por puesto, no estaba Tristán, estaba Makay, no pasaba nada. Como decíamos, temporada 2002-2003, primera fase, en esta temporada todavía se jugaban médica, con problemas en una rodilla, Molina, César, Diorovic, Andrade, Amavisca, Scaloni, Duscher, Pablo Amo, buzo como era Miguel Tarnat, pelota de Balak, Giovane Elber, Elber ya casi cayéndose, escorado sin espacio para sacar el remate, Giovane Elber, entra bien a Víctor, abierto en el lado derecho, centro de Víctor Sánchez, del amo, la pelota buscando a Roy Makay, Sami Kufur, cortó ahí el central ganés, avanza Miguel Balak, el ex del watch, bien Valerón, ahora en situación correcta, Makay, Makay que mira, Kahn, golpea con la zurda, gol del Deportivo de la Coruña, Roy Makay, cruzando con la zurda y haciendo imposible en la salida de Oliver Kahn, Javier Ureta ahora un poquito más tranquilo, no es para menos, el Depor daba sensación de aplomo desde el arranque, y aunque el Bayern dominaba, confiaban en acciones como esta. El desmarque es fantástico, también hay que darle muchísimo mérito al balón que le filtra, Juan Carlos Valerón entre los defensas del Bayern, al final la definición es muy buena. Jeremis, dejó atrás, hacia el Balak, disparo a manos de Juanmi, lo ha probado Pizarro, la pelota tocada atrás con intención por Pizarro para Elber, ese último disparo, y se va a la izquierda de la portería de Juanmi, resopla Mija el balak, alarmante para los intereses de los bávaros, centro de Salihamisic, la corrección en el cruce de Nurel. De por su primer título de liga, vamos a ver Valerón, un hombre que mete balón a los espacios y otro que lo aprovecha. Una más, esta vez Valerón ha metido el balón hacia Sergio, que es quien se ha descolgado en ataque. Hitzel antes le veíamos con el gesto torcido y negando con la cabeza, Hitzel de fútbol. Sin ningún futbolista encima, ahora sí parece que Jeremis empieza a marcarle más de cerca, algo que debía empezar a haber hecho antes, porque hasta el momento, y seguro que... No ha hecho absolutamente nada en lo que llevamos de partido y le necesitaba al Bayern. Disparo de Cerro Berto, pegando Nato, y se va a córner. Estaba probando poco el Bayern a un hombre como Juanmi. Disciplinados, además dotados de un buen físico, ahí vemos el disparo de Tarnath, un clásico. Se ha hecho una de pegarle plano al balón, no le intimidaba en absoluto la distancia a Mijel Tarnath. Titular por aquella ausencia de Lizarazu, que era el a priori lateral izquierdo titular de este Bayern de Múnich. Balak, Balak con Cerro Berto, Cerro Berto, Pizarro, falta sobre Cerro Berto. No sé si el golpe es en la caída, se echa la mano. Cerro Berto, Tarnath, de nuevo Elber, Pita Graham Pola y falta sobre Giovane Elber. Berto, es una alternativa. En el caso de este deportivo, había jugadores vitales, sí, por supuesto. Pero los que estaban esperando su oportunidad ya eran jugadores contrastados o de tanta calidad que con esa incursión por la banda derecha, bueno, el recorte de Sañol, centro de Willy Sañol, cabezazo alto de Pizarro. Buena oportunidad, la mejor para el Bayern, ahí estamos viendo algunos clásicos como Paul Brainer en el palco. Se desesperaba un poquito Yurieta, pero también es normal que llegue el Bayern, tiene mucho potencial. Buen centro de Sañol con la izquierda, su pierna menos buena y el cabezazo alto de Pizarro en una de sus especialidades, el balón por alto. Víctor hacia el demarque de Mackay, para terminar unos pocos años después ganándose al Valencia. Un trocabezazo de Pizarro. Bueno, son dos casi consecutivos, dos centros desde las bandas, pero desde ahí es donde el Bayern de Múnich sí está encontrando algo de peligro. Pero también es significativo que sea Giovane Elber quien mete esta vez el centro. Pero insistimos, Tarnat es muy complicado que le veamos llegar hasta la línea de fondo. Sañol sí tenía un perfil más ofensivo, como vimos en la jugada precedente. El partido que en la primera parte estaba siendo controlado por el Depor, el Depor que quería más, el Depor que iba a marcar el segundo. Roy Mackay en el 46 de esta primera parte, aparecía de nuevo. Un poco con aquella máxima de Muhammad Ali, moviéndose como una mariposa, pero luego picando como una avispa. 0-2, poco del Depor, pero tremendamente contentos. Estaban ganando en el Olímpico, nada más y nada menos, que al Bayern de Múnich. Mucho mérito, primero de Valerón con el balón y después de Héctor, porque se la lleva, pero después tiene la sangre fría de esperar para que Mackay se desmarque al segundo palo y meter el balón ahí. Gol psicológico, como se suele decir, justo antes del descanso para abrir... El Depor, desplazados hasta Baviera. Y que se estaban llevando una alegría tremenda, es 0-2, se está ganando su Depor a todo un Bayern. El Deportivo de La Coruña, la presencia de ese futbolista que veían de Hugo en Hargraves, de Maloni, mucha más intensidad. Estaba claro el mensaje de Heathfield, gran oportunidad, no ha llegado Romero, le sorprende Michael Balak. Frank, Frank que obliga a recular a Hargraves, de voz de Roberto, Michael Tarnat, centra con la pierna derecha. Salihamisic. Estaba la pelota afuera cuando centró el jugador del Bayern de Múnich. Este Bayern, por cierto, que no nos está... Pelota de Hugo en Hargraves, ahí está el Bosnio. Adelante el balón, confiado en su velocidad, cae al suelo Naivet, cae al suelo también... Tarnat, se le iba la pelota, cuidado que puede llegar Pizarro, aparece en el lado contrario Salihamisic. ¡Qué fortuna! Pero al final ha estado oportuno el Bosnio, que termina marcando en una jugada que parecía condenada a no acabar en nada. Una serie de rechaces ahí en el área beneficia al Bayern de Múnich, que al final termina llegando ese balón en segunda instancia a Salihamisic, del que estábamos hablando hace unos segundos, que aunque no sea un futbolista brillante con el balón en los pies, pero siempre está metido y esta jugada termina siendo casi un acto de fe por seguir la jugada, ¿no? Por estar atento que el balón podía terminar cayéndole a su zona. Buscando el espacio para el disparo, al final deja en la banda hacia Balak, centro de Balak, cabezazo que va a detener. El balón, Dani Mayo de James Jeremies, entre otras cosas grande, ya se abre del Depor, Chargreeves, balón largo pasado hacia Elber, la pelota se va a colar. ¡Qué remate más raro de Giovane Elber con mucha parábola! Pero el defensor que estaba protegiendo el palo del Deportivo de la Coruña, no sé si termina metiendo el balón. Él mismo en su portería, el balón ya estaba adentro cuando encabecea al jugador del Depor, sea una cosa, sea la otra. Gol que sube al marcador. Y el Bayern de Múnich, demostrando que en el fútbol hay veces que basta con la fe. Estaba adentro. Si quieres quitar a Fran, tiene más sentido meter a lo mejor a Albert Luque. Preparado Joan Kahn de Vila, el Bayern de Múnich, que definitivamente se lo ha creído, centro de Salihamis. Portería del Depor, Cerroberto. Cerroberto no llega, Elber por muy poco, Romero. La cara del partido es así, juntos, Cerroberto. Claudio Pizarro, Michael Balak se han estorbado. Ahí Pizarro estaba delante. Kahn esperando la pelota de Sergio, el balón al que no ha llegado por muy poquito. No sé si eres el primer fútbol. Sergio Valerón, Valerón que levanta la cabeza, pelota de Valerón. Lo atrapa Macay, Oliver Kahn, pero al menos hemos vuelto a verle, ¿no? Otra vez Valerón, otra vez Macay, otra vez Kahn. Este era el Depor. Pero ya sea por los cambios o porque ha tocado la tecla y ha encontrado un poquito la manera de afrontar este segundo tiempo, estamos viendo otro Depor. Ah, debió acabar de nuevo en córner. Cuidado que aparece Macay totalmente solo, gol del Depor. Gol del Deportivo de la Coruña, gol de Roy Macay, hat-trick. 77 de partido. Mientras veíamos la repetición de lo ocurrido en el saco de esquina anterior, de repente aparece de la nada Roy Macay. Bueno, pues esto es lo que ocurrió. Valerón, otra vez Valerón. Que insisto, yo creo que con los ojos cerrados sabía dónde estaba Roy Macay. Evidentemente, porque es controlar con el pecho de espaldas y mientras se está girando ya está viendo dónde le tiene que dar puntos, era muy bueno. Vamos a ver esa pelota que ha quedado suelta en el área, la llegada desde atrás. Con ese remate de Niko Kovac. Bueno, pues un aviso más. También es verdad que costaba entender. Había sido muy buena la primera mitad del Deportivo de la Coruña. Es cierto, pero el Bayern de Múnich había estado muy por debajo de sus prestaciones. Quizá incurriendo en una falta de respeto ante el potencial del Deportivo. Quizá minusvaloraron. Muchísimo tráfico en el área, la pelota de Owen Hargreaves. Cabezazo Balak, la pelota al larguero. Otra más para el Bayern de Múnich, que ahora sí parece que ha decidido ya jugar. Valerón quiso orientar la pelota hacia Sergio. Niko Kovac, ahí llegaban dos jugadores del Bayern. No llegó a rematar Claudio Pizarro. Estaban habilitados además. Los dos se quedó. Sergio. Sergio que sabe que siempre puede recurrir al centro hacia Macay. Remate que se va a marchar por poco. Joan Cantevila. Que desde siempre ha demostrado ser un futbolista con cierto ángel a la hora de buscar el gol. Y vuelve por arriba, por cierto. Convocación, como si fuera un extremo puro. Ahí se ha sumado a jugar. El partido, Miguel Balak. Intentando forzar también las decisiones del colegiado. Otra más. En el salto Balak y luego ha llegado por detrás. No ha llegado a ver quién era el segundo rematador. El jugador que aparece en el segundo palo. Pues ahí casi de espuela. Intente ese remato de Pizarro. Es que ahí es donde más sufría el Deportivo de La Coruña. No tenía muchos centímetros. Tenía algunos jugadores en lo que a clubes se refería. Estaba caro abrirse un sitio ahí en el once holandés y ser el goleador de referencia. O quizá le pesó la resta. Ninguno de los grandes en aquella final. Bueno, Eloporto fue muy grande porque eliminó equipos importantes por el camino. Y además demostró ser un equipo. Piza Niko Kovac. Centra Niko Kovac. Alex Juambi arriesgando. Juambi se le cae la pelota de las manos. Siempre atento para echar una mano. Mauro Silva. Siempre un seguro de vida. De los equipos españoles en sus visitas al Bayern. Ahora sí, pitó Graham Paul. Final del partido.